Más de chico, paché, paché Aquí, ahora, paché Fender se ha roto, ¿cómo vas a tenerlo también? Bien Paché Ahora Remove ¡Adiós! 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 ¡Pegues de hermosa! ¡Gracias a mi te grabaste! ¡Adiós! 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 ¡Prémito! ¡Nos lo hago! ¡Paraque! ¡Gunupada! ¡Adiós! ¡Los raro! ¡Adiós! ¡¿Te han cortado? ¡No! ¡Vamos a ver el piso! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, no! ¡No, no!